¡Suscríbete al canal! Los estudiantes se retiraron, no hay ningún detenido. Yo soy Yuriria Sierra y hoy 17 de julio, esta es la dolorosa imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¡Es que no estuvo bueno aún! ¡Más cerquitas! ¡Es que no estuvo bueno aún! ¡Más cerquitas! Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook y esto es lo que está pasando ahorita. ¡Suspendida la primera audiencia del exdirector de Pemex ante autoridades mexicanas! ¿Pero por qué? ¿Dónde está ahorita Emilio L? Le voy a contar. Estado de México y Jalisco avanzan en su reapertura a partir de este lunes. La Ciudad de México se queda otra semana en semáforo naranja. Un instante cambió la vida de Rodolfo, tiene 50 años buscando a su familia. Se lo voy a mostrar. ¡Eli Golding! Estrena disco después de cinco años. ¿Y qué cree? Yo platiqué con ella. Yuriría Cierra, las dos con R, en Twitter y en Instagram, Yuriría Cierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Raúl Flores, tú andas en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. En unos minutos más le vamos a tener toda la cronología de cómo llegó Emilio L. aquí a nuestro país. Pero ahorita voy contigo, Raúl, adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy buena tarde a ti y al Auditorio de Imagen Televisión. Esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, ya cuando supuestamente Emilio L. había ingresado al Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República señala que no entró a ese reclusorio debido a que un médico perito de la Fiscalía General de la República junto con un médico particular por parte de la familia de Emilio L., pues lo revisaron y resulta que tiene anemia desarrollada, problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud. Por lo tanto, el Ministerio Público Federal, pues le da luz verde para que sea trasladado a un hospital privado. Hasta ese momento, Yuri, no sabemos si se encuentra en el Hospital Central Militar o si se encuentra en un hospital del sur de la Ciudad de México, como se ha manejado en diversas versiones, porque la información hasta el momento es que solamente fue trasladado a un hospital para que se le lleve a cabo las debidas medidas médicas. Lo que sí te puedo comentar, Yuri, es que de acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, es que este día viernes no se tenía contemplada ninguna audiencia, ni mucho menos el próximo lunes. Por lo tanto, tendremos que esperar a partir del martes hacia adelante, saber si se le va a dar una sala en los juzgados federales del reclusorio norte y si es que se puede llevar a cabo una audiencia, porque lo que había comentado el Consejo de la Judicatura Federal, que esa nueva modalidad de informar a través de las audiencias sería por vía de WhatsApp. Por lo tanto, hasta ese momento no se sabe dónde se encuentra Emilio L. en la Ciudad de México, porque está siendo prácticamente revisado y atendido médicamente, Yuri. Oye, mi querido Raúl Flores, ahora sí que como dirían en inglés, ¿cómo es conveniente o qué conveniente para él que haya de repente descubierto que tenía una anemia? Así es, Yuri, es que lo que nos comentan las propias autoridades es que mientras se llevaba a cabo un espectacular operativo de traslado con siete camionetas de la Agencia de Investigación Criminal, un automóvil y dos motocicletas, a la par de la salida de esas unidades, despegaba un helicóptero de la Fiscalía General de la República, es donde se llevaba a Emilio L., donde supuestamente va enfermo, porque algo que hay que destacar es que a través de los protocolos de extradición no pueden entregar a ningún reo que sea extraditable cuando está enfermo. Pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Raúl Flores. Me imagino que en donde sea que esté también habrá mucha vigilancia y mucha seguridad, para evitar que de repente, mientras le estaban tomando una muestrita de sangre, pues desapareció. No va a pasar, ¿verdad? No va a pasar, porque hay que destacar algo muy importante. Hemos ido a recorrer dos hospitales de la zona sur de la Ciudad de México y te puedo comentar que no vimos ningún tipo de seguridad. Nos encontramos en este momento a mis espaldas, se encuentra el Hospital Central Militar, pero aquí la seguridad siempre ha permanecido, mi querida Yuri, por lo tanto, a lo que tú mencionas queda descartado. Te agradezco mucho, Raúl Flores, cualquier cosa, regreso contigo. Muy buena tarde. Pero bueno, así fue la llegada de Emilio L. a nuestra ciudad. 0.46 horas. Aterriza avión de la Fiscalía General de la República en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Emilio L. en Revisión Médica. 0.4 horas. Sale convoy de hangar de la Fiscalía General de la República. 4 horas 25 minutos. Llega convoy a Reclusorio Norte. Reportan confusión respecto a paradero de Emilio L. Ya se encuentra Emilio L. en este Reclusorio Norte. Muy buenos días y con la novedad que Emilio L. pues no ingresó al Reclusorio Norte porque fue trasladado de inmediato lo que nos comentan desde el hangar de la Fiscalía General de la República fue trasladado al hospital. 7.09 horas. Confirma Fiscalía General de la República traslado a hospital. 7.09 horas. Gobierno Federal desconocía paradero de Emilio L. Sé que ya está en el reclusorio y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Efectivamente fue ingresado en este penal pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado. Emilio L. no pisó Reclusorio Norte. Bueno, tras esta confusión sobre el traslado de Emilio L., todavía no se conoce su paradero tras la revisión médica de ley. Los problemas de salud que presentó el exdirector de Pemex fueron anemia, problemas en el esófago y debilidad general. La primera audiencia que tendría lugar hoy en el juzgado del reclusorio Norte, como ya nos lo dijo mi querido Raúl Flores, no se llevará a cabo. Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República informar sobre el caso, pues es a ellos a quienes corresponde. Vamos a pedirle respetuosamente a la Fiscalía que informe. Ahora sí que ofrecemos disculpas porque no nos informa, el fiscal no tiene por qué hacerlo. Es una institución independiente, autónoma. Piden legisladores no arriesgar caso de exdirector de Pemex exponiendo las pruebas. Advirtieron al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República que podrían violar el debido proceso si se empiezan a divulgar las declaraciones y los videos que presente Emilio L. sobre los casos de corrupción y sobornos. El senador Emilio Álvarez Icaza y la diputada del PRD Verónica Juárez pidieron evitar el uso político electoral de este caso. Y en otros temas, la Sedena y la Marina toman el control de las aduanas y puertos, informó Andrés Manuel López Obrador. Esto con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, acabar con la corrupción y malos manejos. El presidente advirtió que se va a limpiar y renovar todo el sistema de aduanas. Añadió que lo notificará formalmente al secretario de Comunicaciones y Transportes. También defendió las aportaciones voluntarias para mejorar los servicios de salud en el país. López Obrador afirmó que él donará el 25% de su salario, que asciende a 108 mil pesos al mes. Expresó que los funcionarios públicos pueden donar parte de sus ingresos e indicó que la política forma parte de la austeridad juarista. También recordó que la ley establece que nadie puede ganar más que el presidente. Y en otros temas, un expresidente encontró una nueva forma de hacerse llegar a ingresos porque ya sabe que ya no reciben su pensión. Bueno, pues ahora se le ocurrió esto para tener una entradita. Happy birthday to you, happy birthday to you, dear Patrick. Amigo Patrick, wishing you the very best, celebrating your 50th anniversary. New life is beginning at 50. Así que si usted quiere que Vicente Fox le cante las mañanitas, pues nada más por seis mil varitos, el presidente lo puede felicitar, enviarle un saludo personalizado o hasta anunciar su marca. Todo esto es parte de una plataforma que conecta a famosos con sus seguidores para enviar mensajes personalizados. ¿Usted se animaría? ¿Usted puede? ¿No? Así para su novia, para su mamá, para su papá, para sus chamacos, para las víboras prietas, para las tepocatas. En fin, a quien quiera le puede dedicar una cantadita de mañanitas de Vicente Fox. Y mientras unos cantan, hay otros que bailan. Se aprueba en la Cámara de Diputados el retiro del 10% de los fondos de las AFP sin impuesto. Ese es el primer artículo que se está votando, ese es el primer artículo que se está votando. 95 votos a favor, entonces se aprueba. Bailó y corrió como Naruto el manga japonés. Es la diputada chilena Pamela Giles. Ella había prometido una celebración histórica si se aprobaba el retiro de 10% de los fondos de pensiones sin impuesto. Y lo cumplió. Y estos abuelitos, tras cuatro meses aislados, recrearon emblemáticas portadas de discos. Sucedió en un asilo de Inglaterra. Vean nada más qué belleza. De David Bowie a Michael Jackson, también Elvis Presley, Madonna, Adele. Las fotos fueron tomadas por trabajadores de la Casa de Retiro, quienes incluso recrearon una portada de Queen. Queen, qué belleza, ¿eh? Con estas imágenes también buscan recaudar fondos para la manutención del lugar durante esta pandemia. Pero miren nada más qué belleza de fotos hicieron estos abuelitos y estas abuelitas allá en su asilo y durante su pandemia. Los aplaudo muchísimo. Se me llena el corazón. Seguramente a usted también. Qué belleza. Aquí en México, ni su edad ni la pandemia es impedimento para ir tras el sueño americano. Siguiendo la ruta de los migrantes, Moisés se retrasó y no pudo subir al tren. A sus 60 años, su andar cada vez es más lento y pesado como para seguirle el paso a los jóvenes. Desde hace más de tres meses, Moisés salió de su casa en busca de un trabajo para sostenerse. La contingencia por coronavirus complicó la situación en su ciudad y decidió probar suerte en Estados Unidos. Ahorita pues mi intención es llegar al otro lado, la frontera, nunca lo he intentado, es la primera vez que lo voy a intentar. Pues lo mejor para mí, para ayudarme más que nada para mí, porque yo no tengo a quién apoyar. Sí, es lo que yo busco, una mejor vida, un trabajo, donde me den un pueblo, donde me den trabajo y me quedo yo. Sin nada ni nadie que lo detuviera, Moisés tomó una cobija, una muda de ropa, su mochila y una bolsa de paletas para vender y así tener un ingreso que le permitiera alimentarse y pagar transporte cuando no logre subirse a la bestia. Ahorita lo que se me hizo más fácil, pues vender paletas, porque ya trabajo tampoco nos quieren dar. Si acaso nos dan trabajo así barriendo calles o limpiando algún pasto, y es de manera que también uno sobrevive aquí en eso. El caminar así es cansado y hay que caminar partes, porque hay partes donde no agarras el tren. Como ahorita tenemos que caminar mucho para poder agarrar el tren, o conseguir palpasaje para poder llegar a un lugar que se llama Tula, y ahí agarrar el tren. En el camino Moisés se encontró con Pilar, un joven salvadoreño que le ofreció su amistad y su apoyo durante la ruta migratoria, para en equipo hacer un viaje más ligero. Juntos llegaron a la casa del migrante ubicada en Atitalaquia, Hidalgo, donde recibieron alimentos y un espacio para hacerse. A mí me gusta viajar solo, porque así son menos problemas, se evita uno también. Los encuentros amigos en la calle, como hay gente buena en la calle, siempre se encuentra uno así como él, que se encuentra gente buena. Sí, que le ayuda a uno y le echa la mano. Tenemos, gracias a Dios, lo suficiente para poderles dar los alimentos, y el medicamento que es mínimo el que se le da, porque ahorita no se les puede administrar otra cosa por lo mismo de la pandemia. Adultos mayores son escasos, y van como a lo mejor le han informado a usted, y también porque tienen que buscar el sustento en sus casas, también por eso sale. La casa del migrante El Samaritano ha registrado un ligero incremento de migrantes de la tercera edad que se dirigen al país vecino del norte, con la justificación de sentirse solos, haber perdido contacto con sus familiares, o como Moisés, buscar una mejor calidad de vida durante los próximos años. Y bueno, mientras a unos la pandemia los obliga a irse, a otros los trae de regreso a casa. Así recibieron el cuerpo de Miguel en Puebla. ¿Estás en tu casa, mamita, de mi ignoración? ¿No nos dimos por Francisco? ¡Ay, Miguel de mi vida! Miguel Herrera falleció en Nueva York el 2 de mayo a causa de coronavirus. Es uno de los 402 migrantes mexicanos fallecidos en Estados Unidos por este virus. Tras 20 años regresó a su tierra natal en el municipio de Achutla. Tenía 62 años. Es uno de los tres poblanos que lograron gestionar ante los consulados de ambos países el regreso del cadáver. Un trámite que duró tres meses. Fue muy joven para Estados Unidos y gracias a Dios tuvo un buen trabajo. Fue hecho sin trasladar a nuestro país, que él se quería enterrar junto con sus padres. Dijo que no, que no lo quemara. Y por eso mi hermana se presentó al consul mexicano. No podemos continuar sufocando la economía. ¿Dá para entender que la falta de salario, la falta de empleo, mata? Y mata más que el propio virus. Bueno, Jair Bolsonaro minimizó los riesgos de COVID-19 nuevamente. Aseguró que la falta de empleo mata más que el virus. Además, el presidente brasileño dijo que espera que Donald Trump sea reelegido en noviembre. Y habló sobre las elecciones presidenciales en Argentina. Dijo que el país optó por una mentira en una elección que enfrentó al presidente Mauricio Macri contra el vencedor presidente izquierdista Alberto Fernández. Y en información internacional, bueno, Irán me cubre cuando yo no estoy, yo lo cubro cuando no está él. Brasil supera los dos millones de casos de COVID-19. El número de decesos es de más de 76 mil. 76 mil muertos en Brasil. Es el segundo país más afectado hasta el momento. Por su parte, la OMS afirma que la transmisión del virus en Brasil ya no es exponencial y alcanzó una meseta. Al momento, el mundo exporta, digo, perdón, reporta más de 13 millones 680 mil contagios de COVID-19 y más de 592 mil muertos. También más de 7 millones 680 mil pacientes recuperados. La OMS también habló esta mañana de la reacción inmune en pacientes recuperados de COVID-19. Subrayó que todavía hay interrogantes al respecto. Así que hay que ser súper cuidadosos, cuidarse como si nunca nos hubiera dado de veras, ¿eh? Hasta que no tengamos claridad de exactamente qué significa y cuánto tiempo, si hay o no hay inmunidad. De verdad, ¿eh? O sea, quienes nos hayamos recuperado, tenemos que cuidarnos como si no nos hubiera dado nunca, pues. El Banco Mundial pide ampliar moratoria de deuda para los países más pobres. La nueva jefa de ese organismo hizo un llamado a las 20 mayores potencias del mundo. Carmen Reinhardt declaró que se han dado pasos en la ayuda a los países endeudados con pocos recursos, pero que todavía falta hacer algo mucho más equilibrado. Y en Estados Unidos, Kanye West sí estará en la boleta de la elección presidencial, aunque por ahora solamente en Oklahoma. El rapero registró su comité ante la Comisión Federal de Elecciones y logró la aprobación para ese estado. Todavía falta su registro en el resto de los estados de la Unión Americana. Bueno, por estas declaraciones fue cesado el titular de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Huejutla, Hidalgo, Juventino Molinos. El municipio calificó de vergonzoso el video difundido en redes sociales, por no decir profundamente irresponsable. Asegura que la conducta del ex colaborador no es compartida por el alcalde Raúl Vadillo. Indicó que también de ninguna manera refleja la posición de la alcaldía respecto a la crisis sanitaria. En el Estado de México, semáforo naranja a partir del 20 de julio. Pese a ser el segundo estado con más contagios, al reportar 44 mil 783, la entidad retomará actividades físicas y deportivas al aire libre. También podrán abrir los servicios religiosos. El gobernador Alfredo del Mazo afirmó que durante esta etapa continúa la reapertura de la industria manufacturera, así como hoteles, restaurantes y centros comerciales con un aforo máximo de 30%. Todo esto con las medidas sanitarias correspondientes. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos, a la responsabilidad, a la solidaridad durante estas semanas y meses difíciles. Es importante que mantengamos un equilibrio, cuidando la salud de todos, que es una prioridad, pero también apoyando a la economía familiar. Y se preparan negocios de Jalisco para reapertura de negocios el próximo lunes. Algunos comerciantes incluso adelantaron su regreso tomando medidas sanitarias debido a la necesidad económica. Cines y otros negocios y actividades que incluyen la concentración masiva de personas seguirán cerrados sin fecha prevista para reapertura. Pues yo pienso que está bien que ya estén abriendo porque la gente necesita trabajar, uno necesita dinero. Me parece muy bien porque ya podemos trabajar todos, como el avulantaje, los locatarios y nosotros también. La antibacterial tenemos siempre aquí a la altura de los clientes y más que nada la distancia, eso es muy importante. No me toca ni yo a ellos solamente el dinero, pero obviamente estando lavando las manitas. La Ciudad de México se queda otra semana en semáforo naranja. Hasta el momento la capital es la entidad con más casos, contando 64 mil positivos. La jefa de gobierno informó que los servicios religiosos podrán abrir el 26 de julio. Claudia Sheinbaum precisó que esto se dará solamente si se mantiene la tendencia de casos de COVID a la baja. La medida no aplicará para las colonias del programa de atención prioritario. La jefa de gobierno dijo que donará todo su aguinaldo para la atención de la pandemia. Todos los que ya estamos en semáforo naranja, hay una reducción en el número de camas de hospitalización, es decir, se ha incrementado el número de camas disponibles, pero vamos muy, muy lentamente. Queremos mantener esta reducción y todavía no estamos en condiciones de pasar al semáforo amarillo. Y estos son los estados que cambiarán de semáforo naranja a rojo en el siguiente semáforo epidemiológico. Estados como Baja California, Campeche, Chiapas, Edomexi, Sonora retrocederían de color. Por ahora México recupera las 37 mil defunciones y rebasa los 324 mil casos de COVID. Al último corte de las autoridades reporta de más 203 mil pacientes recuperados. La Ciudad de México registra más de 60 mil casos y se mantiene como la entidad más afectada por la pandemia. Le siguen el Edomexi, Tabasco. Iztapalapa reporta 10 mil 105 contagios, continuando como la alcaldía más afectada de todo el país. Le siguen Puebla y Gustavo Amadero. Pero era evidente que la reapertura los iba a volver a echar de naranja a rojo. Si no, se extremaban las precauciones. Voy a la pausa. Regreso. En Veracruz se hunde lancha con trabajadores de Pemex. Ocho fueron rescatados y dos se encuentran desaparecidos. Los 10 empleados que viajaban a bordo del bote en el río Coatzacoalcos tras realizar maniobras para la salida de un barco a alta mar. La búsqueda de los trabajadores desaparecidos se lleva a cabo entre la Laguna de los Pajaritos y el Muelle 7. Familiares exigen que les proporcionen información constante de cómo van las labores de rescate. Continúan con la búsqueda por parte de Pemex, específicamente Pemex, Capitaria de Puerto y la Armada de México. Son los que están en el área haciendo la búsqueda respectiva. Están haciéndolo a través de con drones, con lanchas y buzos que están haciendo todo el esfuerzo por encontrar a estas dos personas desaparecidas. Y en otros temas, califica el pan de absurda la decisión de recortar presupuesto a protección de mujeres. Adriana Aguilar Ramírez, secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer de ese partido, reclamó a Andrés Manuel López Obrador que las mujeres no sean prioridad en su gobierno y que hasta se hagan recortes por todos lados en el tema de género. E hizo un llamado de empatía para que el gobierno en turno eche para atrás el decreto presidencial ha aprobado el pasado 5 de julio, donde se autorizan estos recortes. Ay, presidente. El tema de género debe ser prioritario en este país porque, ¿sabe qué? La violencia contra las mujeres también es una pandemia. ¿Qué nos espera para los cielos y los termómetros mexicanos, Adri? Yurie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa el incremento de precipitaciones en territorio nacional. Tenemos el paso de la onda tropical número 17 por la porción del occidente y a partir del día de mañana estará ingresando la número 18 sobre la península de Yucatán. Además, están interactuando con bajas presiones en el interior de nuestro país, lo cual está favoreciendo este incremento en las lluvias y que justamente nuestra siguiente imagen nos va a mostrar el acumulado de lluvia que esperamos para todo este fin de semana. Vemos que cubren gran parte de nuestro país, sin embargo, las más significativas se estarán concentrando hacia parte del centro sur, occidente y hacia el norte. Algunas lluvias también que se incrementan en el noreste y, por supuesto, hacia parte del sur y del sureste, así que no hay que guardar el paraguas. Específicamente, ¿cómo estarán las temperaturas el día de hoy? En algunos puntos, en Ensenada esperamos un cielo despejado con máxima de 25 grados, Tijuana alcanzando 26, Mexicali con 44 grados, Hermosillo 42, Chihuahua 35, Ciudad Juárez con 39, Saltillo alcanzando 28 grados. En Monterrey esperamos 34, probabilidad de precipitaciones a partir de mañana. Durango se ha probabilidad de lluvia el día de hoy, Zacatecas con 25 grados, y en Culiacán también hay probabilidad de algunos chubascos con una máxima de 35 grados. Hacia la porción media, en Pachuca, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca y Toluca tenemos probabilidad de precipitaciones. Querétaro parcialmente nublado con máxima de 29, igualmente León y Aguascalientes, Morila también con probabilidad de lluvia, una máxima de 25, Guadalajara 29, Colima con 31 y en Tepic esperamos una máxima de 28 grados. Hacia parte del oriente, sur y sureste. En Jalapa y Veracruz esperamos precipitaciones. Oaxaca con 28 grados, Acapulco alcanzando 32, con cielo parcialmente nublado. Tuxtla con 34, Villahermosa, Campeche, Mérida y Cancún con probabilidad de tormentas, así que toble en cuenta. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo con más información. Muchas gracias, Adri. Rodolfo lleva, escucha usted, medio siglo buscando a su familia. Vea por qué. Para Rodolfo, caminar en el monte es una terapia que le ayuda a evadir la soledad que siente desde el día que se alejó de su familia. Han pasado más de 50 años. Un señor ya se murió, el de las casas grandes, ese fue que me trajo en el tren. Ya no me regresé para atrás, aquí me quedé con él. Bueno, salí de la escuela y ya no regresé a la casa. Trae la mercancía de allá para acá. Encontró la estación, dice, ayúdenme y nos vamos. Se jaló el tren y que me subí arriba y ya no se paró. Vivía en la ciudad de Pachuca y con tan solo seis años tomó el tren que lo llevó a unos 40 kilómetros de casa en la localidad Presa del Rey, municipio de Temazcalapa, Estado de México. ¿Y tenías hermanos, hermanos? Nomás una como de 20 años ya, ya era la mayor. Y de los demás nomás me acuerdo como que eran dos o tres. ¿Y por dónde vivías? Por el mirador, para arriba, para abajo tantito. Rodolfo fue adoptado por sus vecinos y se convirtió en un ícono en Presa del Rey. Aquí como seres humanos le han dado buen trato, en algunos, en algunos no. Y nosotros hemos pensado que sí se puede localizar su familia. Y nosotros ya nos enteramos que lo subieron por las redes sociales y a lo mejor algunos de sus familiares, pues se va a acordar que en aquel tiempo perdió un familiar, un niño. Que podría ser entre el 57 y 58, más o menos. Que si conocen al señor Sánchez, como lo conocen aquí en esta comunidad, que por favor, si nos den información, que no tengan miedo. Digo, esto es una labor social. Nosotros no venimos ni a meter a la cárcel a nadie, ni a crucificar a nadie. Para que el señor Sánchez, pues, esté el tiempo que Dios le permita estar en esta vida al lado de su familia. Rodolfo ha tenido una vida difícil lejos de casa. Sin embargo, a sus 63 años, conserva la esperanza. Me llamo Rodolfo y a donde me gustaría encontrarlos de vuelta. Para Imagen, Brenda Salas. Qué historia, de verdad. Ojalá, ojalá pueda reencontrar a alguna persona de su familia. ¿Qué nos van a tener de primera mano, Mitch? Voy contigo. Hola, Yuri. Muy buenas tardes. Hoy de primera mano, Bárbara Mori reveló que su relación con Sergio Mayor fue tóxica. Así como la escuchas, yo en exclusiva, el actor y político le contestó de primera mano. Además, después de todos los ataques a Eugenio Derbez por su parodia de Walter Mercado, tiene quien lo defienda. Tenemos la información más adelante. Muchas gracias, Mitch. Pues aquí nos quedamos para verlo. Detecta el poli residuos fecales en la mitad de los garrafones vendidos aquí en la Ciudad de México. Un estudio detalla que las empresas comercializadoras no cumplen con las normas de calidad e higiene, las que son establecidas por la Secretaría de Salud. En la capital hay en promedio 2 mil pequeñas empresas embotelladoras que venden los garrafones entre 8 y 14 pesos. Pero, ¿qué cree? Que no está el agua tan clarita ni tan pulcra como se la están prometiendo. Yo voy a la pausa, pero al regresar, no sabe qué conversación tuve con Ellie Goulding, quien saca material después de 5 años. Bueno, viernes de estreno, ¿eh? Ellie Goulding lanza Brightest Blue y yo tuve la oportunidad de platicar con esta maravillosa, no nada más cantante, sino también compositora. Esto es parte de tu nuevo material. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de hablar con ella, Ellie Goulding. Después de 5 años, ahora estamos escuchando y escuchando a la parte de tu nuevo álbum Brightest Blue. Hola, Ellie. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy emocionado por estar aquí. Es tan increíble, todo el material que estás presentando a nosotros ahora, Brightest Blue. Es ha sido un tiempo desde el último álbum, Delirium, así que estoy feliz de volver con un álbum que es muy truco, y open, y vulnerable, y todas esas cosas que una mujer es o quiere escapar de. I have the impression that you are there talking to us about the same ones, like bleeding and shouting and crying and smiling. We're on tour and I think I just talk about my, you know, becoming a woman and having a big journey of self-discovery and learning about myself and finding inner peace. Is it possible? Inner peace? Yeah. To find it. Yeah. To find it. I think so. I think the crucial thing is, is, uh, is not depending on anyone else or anything else for your happiness. Yeah, it's within yourself. You have to look at the inside yourself. Exactly. This has been a, um, a very propitious time to do it. The quarantine, for instance. Yeah, but I think, I think a lot of people have had the chance to really learn a lot about themselves. Uh, you know, it's been, there's been people who haven't been working and people who have had to stay home and kind of, uh, you know, learn a lot of their habits and their feelings about things and their, you know, their reactions to things. So I think. Yeah, I'm, I was thinking when I first listened to your, to your album, I was thinking that you were also talking about another pandemic that we as a society, global society are facing, uh, the pandemic of, um. I think that if, if we all had, uh, a bit more compassion, uh, and, um, you know, we want to help others more, I think we've been a lot less, we have a lot less problems. Um, so, uh, yeah, I, I think that it's important to love yourself in environmental changes, in, in the, um, um, the global warming, uh, activism and that, that has been part of your, your career. And it's very important to deliver that kind of messages. It's very important to me, uh, the climate emergency is now called, um, so I hope that we all keep talking about it and we all keep pressing our governments and, uh, our, our politicians to take it very seriously because, uh, every year has been the hottest year on record and we need to confront that, I think. Are you going to write a song, uh, perhaps to, to mother earth soon? Um, not quite yet, I, I, I like, I keep that kind of separate, but I definitely have, definitely use a lot of, like, of that language in my songwriting, you know, I'm very, I have, I'm very connected with, with nature. What I do love best of your songwriting is that you deal with complex, complex emotions that, um, almost nobody wants to do it and it's amazing the way you do it. Yeah, I like to, I like to be very honest and, and I like the idea of helping people and, uh, I like the idea of people being able to understand what I'm singing about and, you know, it might help them through something and, um, I think it's quite nice to know that other people have felt the same things as you and been in the same position, so. You made me cry with, with, with at least five songs of this new material, Ellie, at least. Really? Yeah, really, I was like, oh my God, this is exactly how I feel, exactly how I feel. Good, well, I, I, I mean, I'm a woman, I can relate, I, I feel like I, despite what I do and my job, you know, I'm still a woman and I, and I, you know, I've had those feelings and I've had that anger and that sadness and, and I, I've always, uh, yeah, I've always wanted to talk about relationships and human behavior and the way people treat each other and, um, it's always been a fascination for me. Yeah, I mean, in a way, I mean, in a way you are, you are doing this like nobody's doing, uh, nowadays, like having the right to say, hey, you hurted me and I, and I want to say, fuck you. It's just like that. Exactly, sometimes you're just going to say, fuck you. Because like everybody has, has the right to do it, to heal themselves and to get back to themselves. Exactly, this album is all about how to heal and I hope it, I hope it does heal people. And is it, is it helping Ellie Goulding to heal or is it healed already? I feel like every day I learn something new. So as long as there is this flux of change in the world and as long as different things happen in my life, I'm always learning how to navigate through them and how to deal with them. Well, right now, Brightest Blue is out there. Everybody can listen to it. All the videos that are amazing. You, you do, you did the videos at, at home, really, right? I did the videos already. I did one video already. One video, you did it yourself. Yes, I did. I filmed it here in my house at home. Like, which was fun. And I got to be, wear, wear a sexy stockings and suspenders. They're very uncomfortable. Ellie Goulding, Ellie Goulding, Brightest Blue. You can listen to it like in, everywhere. It's in, on Spotify, Apple Music, everywhere out there. And we are going to be waiting for Ellie Goulding to come to Mexico. We hope you do. It's, congratulations so much. It's amazing your new album. And I'm sure, like, so much people are going to connect, like, like I did. Because it's amazing. And it's, like, music that saves us from these complex emotions, Ellie. Yes. Thank you so much for the kind words. De verdad, no se lo pierdan. De principio a fin es una joya. Brightest Blue. Y ya, pues ya está afuera. Y en todos lados. La seguridad de nuestra información en la web está garantizada con una buena contraseña. Hoy es viernes, The Bitfluencer. Si también tuviste que llevar tu trabajo a casa, seguramente utilizas nuevos sitios que requieren contraseñas. Pon atención a estos consejos para crear claves fuertes que puedan proteger tu información. Al crear una contraseña utiliza mayúsculas y minúsculas. Y si puedes, cambia una letra por un dígito numérico. Por ejemplo, las O por ceros o la letra I por un número uno. Nunca utilices la misma contraseña en tus redes sociales, correo electrónico o el portal de tu banco. Y siempre trata de que al menos un dígito sea diferente. Ten el hábito de cambiar periódicamente tus claves. Expertos recomiendan que lo hagas al menos una vez cada seis meses. Si no se te ocurre alguna, existen estos sitios gratuitos en donde puedes generarla con un alto nivel de seguridad. Solo trata de tener en donde anotar para no perderlas. También puedes acceder a la autentificación en dos pasos, o sea, con un código enviado a tu celular. Busca esta opción en la pestaña de privacidad de tu aplicación o red social favorita. Con estos simples pasos, tus cuentas estarán más seguras y le cierras la puerta a cualquier ciberdelincuente. Soy Rodrigo Gómez. Nos vemos en el próximo Bitxfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. ¿Qué hay, Rodrigo? Y cuando a uno se le olvidan las contraseñas, ¿qué hace? En fin, en otra información, ¿por qué es tan importante quedarse en casa y cumplir con las medidas de confinamiento en esta pandemia? Hoy toca Ciencia en Corto. La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestras vidas. Hoy, nada volverá a ser igual. Sus estragos abarcan muchas áreas. Sin lugar a dudas, una de las que más nos impacta es la económica. El encierro provocó que las actividades productivas disminuyeran, incluso dejando a muchas personas sin empleo. Es por eso que los gobiernos de los países tuvieron que tomar decisiones para establecer un balance. En México se decidió retomar actividades económicas de manera escalonada. Sin embargo, la pandemia continúa y las medidas de confinamiento deben seguir siendo rigurosas. Seguro extrañas la convivencia con amigos y familiares, pero aún no es tiempo de hacerlo. Seguimos en una fase de alto riesgo de contagio y si salimos sin necesitarlo o no seguimos las medidas de salud, puedes infectarte, contagiar a tu familia y propiciar un rebrote, como ya sucede en otros países. Lo más importante de quedarte en casa es contribuir a que el sistema hospitalario no colapse. Es la única manera de que todos los enfermos graves puedan recibir la atención y tener más probabilidades de sobrevivir. Mantente a salvo para que cuando regresemos no falte nada. Emilio L. no tendrá trato preferencial en el Regresorio Norte, así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que una vez que se ha ingresado tendrá las mismas condiciones que cualquier otro interno que padezca alguna enfermedad. También se le realizará la prueba de COVID que se hace a todos los nuevos ingresados. Ya nos vamos, yo soy Yuridia Sierra, que tengan ustedes un extraordinario fin de semana. Nos vemos el lunes aquí a las 12 en el 3. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.